Música Aquí es Shunyi, un distrito de Beijing. También puede que no les suene, pero siempre es la primera parada de los turistas a llegar a Beijing. ¿Por qué? El aeropuerto internacional de Beijing está ubicado aquí. También es una zona que tiene un pículo estrecho con el deporte, o mejor dicho, con los Juegos Olímpicos de 2008. El Parque Olímpico y Acuático de Shunyi fue sede de las competiciones de remo en canoa, el piracuismo y la carrera de maratón de natación. Fue el testigo de los días más honorables y duraderos del año 2008. Música Ubicado al noreste de Beijing, Shunyi se ubica a 30 kilómetros lejos del centro de la capital. Esa distancia puede alejar los ruidos urbanos. Además, en el territorio de Shunyi corren más de 20 ríos, entre los cuales el río Chao Bai es el más grande. Música Con condiciones naturales favorables, esta zona está compridiéndose en el destino favorito de ocio de los ciudadanos de Beijing. Aquí existen campos de golf y lugares para disfrutar las carreras de caballos. Música Si son una familia, entonces bienvenidos a Shunyi, donde adultos y niños pueden realizar diversas actividades divertidas. En esta edición de Diarios de Viaje, les llamamos a Shunyi, el jardín detrás de Beijing, para conocer a la capital con una nueva forma. Vamos. Música Empezamos por el jardín de las mariposas. Este jardín cubre un área de más de mil hectáreas de cultivo y tiene más de 30 especies. Anualmente se producen unos 500 millones de ese insecto. La mariposa es conocida como la flor volando y simboliza la belleza. Con el avance de la urbanización, la mariposa se ha convertido en uno de los recuerdos de la infancia. Sin embargo, ellas se acercan a este lugar incluso en época de invierno y con cubierta de nieve. En días fríos, las mariposas no tienen ganas de volar ni de comer. Aquí en el parque de mariposas, los niños pueden ver el proceso fabuloso en el que una larva se convierte en una mariposa. Cuesta tanto, sin embargo, todos los esfuerzos merecen. La vida es una pura aventura. Esos platos rojos contienen majares para las mariposas. En ellos se pone azúcar y es su comida favorita. Por mala suerte, no hacía sol el día que grabamos. Las mariposas estaban perezosas. Descansaban en la cumbre del invernadero y en las hojas de los árboles. Sin embargo, los niños querían invitar a las mariposas a disfrutar del azúcar. Cuando extienden las manos, ellas inmediatamente suben a la palma y se quedan allí sin querer seguir. Justamente los niños curiosos tienen oportunidad de vivir esta bonita experiencia. Los niños son el futuro y la esperanza, como el sol de la mañana. Esperamos enseñarles mucho antes de que crezcan. Hoy en día, los padres y maestros chinos dejan a los niños disfruten más tiempo en la naturaleza. Es por eso que gratamente les invitamos a visitar el puerto internacional de flores de Shunyi. Aquí la jardinería es excelente. Los niños pueden venir a conocer y sentirse como en un cuento de hadas. Y los padres pueden alejarse un poco del ruido de la ciudad. Son raras oportunidades que buscamos para respirar aire fresco, disfrutar el sol de la mañana y el olor de los árboles y flores. Allí el coribri borilla goza de la rica miel. Es muy raro verlos en el norte de China. Se dice que es de buena suerte encontrarse con uno. Existen otras actividades en el parque. Allí los niños pueden divertirse pintando máscaras tradicionales bajo sus propias reglas. Algunas al estilo de la ópera de Beijing. Ellos lo hacen de una manera creativa, utilizando su gran imaginación. Otra de las actividades es la creación de objetos como adornos con flores. El arte floral chino tiene una larga historia que se transmite desde hace miles de años. Aunque los ingredientes son simples, con ellos los niños pueden admirar este antiguo arte. El mar de flores, el sol de la primavera, la brisa suave... ¿Qué le falta? Solo un paseo relajado ya es suficiente, ¿no? Ya tiene hambre. Podemos ir a la granja estilo italiano llamada Agrilandia, donde se sirven platos de estilo mediterráneo, cocinados por un chef italiano. El restaurante tiene un estilo típico de la toscana, con mucha madera, piedra y ladrillo. El diseño va acorde a la naturaleza y presenta mucha atención al detalle, además de abandonar la ostentación. Es una extensión de cultivo ecológico ecoparque. Se importaron más de 60 variedades de árboles frutales de Italia. En el restaurante Granja Italiano de Agrilandia se imparten clases de cocina para niños. El maestro es muy paciente y les enseña desde preparar la masa hasta formar el plato, etc. Las clases de cocina son bastante interesantes. Cada fin de semana se llena la sala de padres y hay hijos curiosos. Para los niños, la diversión es mucha. Puede que sea la primera vez que cocina en su vida. Esta niñita es la más chiquita entre esos niños y la más trabajadora. Sus manitas no dejan de oprimir la masa para darle una mejor consistencia. En comparación con ella, los demás niños son mucho más grandes y también se ven muy dedicados en su labor. El maestro los instruye en cómo deben preparar los alimentos. El maestro los instruye en su vida. El maestro los instruye en su vida. El menú de hoy es pizza de jamón y hongos. Se ve que quedarán ricas, ¿verdad? Después de 30 minutos de trabajo, los niños ya pueden descansar esperando que sus tortas estén bien horneadas. Por fin están listas las pizzas. Los chiquititos cocineros buscan ansiosamente sus propios platos. En cada caja escribieron un número para identificar cada una de ellas. Todos esperan poder compartir con su familia los alimentos y mostrarles con orgullo lo que han cocinado. Seguramente para sus padres y abuelos serán las pizzas más ricas que han probado. Al morder la pizza hecha con su propio esfuerzo, la chica sonríe felizmente. En el patio del restaurante los niños pueden encontrar un mini zoológico donde se exhiban animales muy simpáticos. Los avestruces se mantienen tranquilos frente a tantos niños emocionados. Es importante enseñar a nuestros pequeños a amar y proteger a todos los animales. Es por eso que este lugar no solo es divertido sino también educativo. También podemos observar un ciervo de buen apetito. Avestruces, ciervos, patos, sea como sea, los niños pasan momentos muy felices al tener la oportunidad de convivir con estos animales. Es hora de visitar un lugar diferente. Seguimos nuestro viaje para explorar los secretos de la cocina, lugar en el que siempre son prohibidos los niños. Al reflexionar acerca de la educación que damos a nuestros niños, tal vez nos percataremos que no hemos hecho lo suficiente por enseñarles sobre la agricultura. Pero si lo que queremos es darles a conocer sobre esta actividad, podemos visitar el lugar llamado Fort Ophelia, donde se puedan recoger personalmente uvas frescas para producir un vino delicioso. Es una actividad muy popular entre los niños y padres. Situado en uno de los paisajes más bellos del distrito de Xunyi, Fort Ophelia tiene campos de viñedos donde podemos aprender sobre el cultivo de uvas y la cultura de vino. El vino es una bebida occidental, pero en China se ha vuelto muy popular. Aquí se cultivan uvas orgánicas, además de que es un lugar abierto al público. Si lo que desea es pasar tiempo en familia haciendo algo diferente, además de hacer que los niños se diviertan y aprendan, este es el lugar. Cada familia puede colectar un kilo y medio de uvas y bajo la guía de los maestros, todos los recolectores trabajan juntos para compartirlas en vino. Esta actividad atrae la atención de todos. La dificultad máxima está en recoger las mejores uvas, por lo que se debe tener una enorme paciencia. La dificultad máxima está en recoger las mejores uvas y la cultura de los maestros. El proceso de preparación del vino es muy interesante, por lo que esta actividad atrae la atención de muchos. Es así que en China la producción de vino se ha vuelto muy popular y cada vez más gente lo consume. La elaboración de vino es una tarea en familia. Los padres permiten que los niños realicen la primera etapa por sí solos. El proceso de romper las uvas requiere de mucha fuerza. Con la ayuda de los expertos de Fort Onfelia, todos pueden ser parte en la elaboración de vino de una manera divertida. Se necesita aproximadamente dos semanas para que el vino esté listo para tomarse. Ahora, con la ayuda de los padres, los niños rompen las uvas para extraer el jugo. Esta es la parte que requiere más fuerza y donde se decide el sabor que tendrá el vino. Tanto para los padres como para los hijos es un ejercicio físico y mental. Para todos, lo más importante es pasar un buen rato con la familia. Cada niño se ve orgulloso de su trabajo, pero ellos todavía son muy pequeños para poder tomar vino. ¡Gracias! 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 Los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008 han dejado una profunda huella en el distrito de Shunyi. En Shunyi se pueden practicar una amplia variedad de deportes. Jugar golfo al lado del río Chaube es una buena elección. Los altos álamos son testigos del gran desarrollo que ha tenido este lugar por cerca de 25 años. El hermoso campo de golfo atrae aficionados a practicar este deporte. Este campo de golfo de Beijing se fundó en el año 1990 y está ubicado al lado del río Chaube. Después de 26 años de desarrollo, se ha convertido en un centro para los aficionados de golfo. El club cuenta con 54 hoyos y es actualmente el campo más grande de Beijing. Todos los que están interesados por el golfo son bienvenidos, sea experto o principiante. En días como jueves o domingo, el precio es muy bajo. Lo más barato puede ser 680 yuanes por persona, cada 18 hoyos de todo el día. El club del campo de golfo no está muy alejado del centro de la ciudad y allí se puede disfrutar de un ambiente bastante agradable. Es una buena opción para pasar un día en la naturaleza. Montar a caballo es un deporte cada vez más popular en Beijing. Este deporte ayuda a ejercitar la mente y el cuerpo mientras se disfruta de la belleza de la naturaleza y se respira aire fresco. Muchos padres consideran que este deporte es muy bueno para el desarrollo completo de sus niños y es por eso que los atraen a experimentar la diversión de esta actividad. Los niños menores pueden montar caballos de tamaño pequeño, los cuales son llamados caballos perla. Los entrenadores se encargan de cuidar y controlar los caballos durante el paseo por el campo. La relación de compañía entre los seres humanos y los caballos dada de hace más de 6.000 años. Hoy en día, este movimiento antiguo y vibrante está lleno de una nueva vitalidad. En la acobiante vida de la ciudad, es acogedor montar y sentir el latido de caballo mientras corremos rápidamente por el campo. Es un pasatiempo romántico que puede ayudar a olvidar las presiones, aunque sea por unos instantes. La rapidez y confianza de los caballos origina una pasión ardiente y una gran emoción. Además, sus relinchos nos ofrecen mucha armonía. Gafas de esquí, casos, guantes, pantalones y raquetas de nieve. Ya estamos listos, pues tenemos todo para ir a esquiar. Muchas personas han tenido la experiencia de practicar esta actividad en invierno, pero en el salón de esquí de Chaobu, en el distrito de Shunyi, se puede esquiar durante el verano caluroso también y de esta manera, satisfacer el deseo de practicar este deporte durante todo el año. Es el único campo para esquiar abierto durante todo el año en la ciudad de Beijing. Lleva el nombre de la excampeona de esquí Ye Chaobu. Por debajo de las vistas, se pueden realizar diferentes actividades de entretenimiento y es por eso que el lugar ha ganado mucha popularidad. El principal objetivo de estos proyectos es mejorar el espíritu de todo el grupo en un ambiente agradable y relajado. A los entrenadores les gusta mucho el juego Orugas formadas de personas, es decir que cada grupo debe formar una oruga. Una persona se sienta en la nieve y abraza a otra. El entrenador hace sonar al silbato y cada oruga debe avanzar lo más rápido posible. El grupo que llega primero es el ganador. Es un juego de velocidad muy divertido. Requiere de fuerza y rapidez. Al final, todo el mundo no para de reír. El último deporte es la carrera de relojos en snowboard, el cual requiere de cierta paciencia. Cada uno del grupo tiene que hacer todo lo posible para ganar la competición. Todo el mundo disfruta y se divierte mucho. Es momento de respirar aire fresco en las montañas bajas del pueblo Lunguantun en Shunyi. Fuera de la época de invierno, este lugar se cubre de distintas variedades de flores amarillas, rojas, naranjas y muchos otros colores. Es un paisaje perfecto para sentir el vigor de la naturaleza rodeados de su distinta vegetación. Por lo general, los niños y los mayores tienen miedo cuando se trata de escalar montañas, pero aquí no tienen nada de qué preocuparse. En estas colinas se cultivan árboles especiales, como arceles y arbustos, como el comúnmente llamado árbol de las pelucas. En el otoño, las hojas se vuelven rojas y amarillas. Lunguantun tiene un hermoso paisaje otoñal. Se puede visitar este lugar en diferentes épocas del año para apreciar su paisaje. Sin embargo, se recomienda venir en los meses de otoño, que es cuando las hojas comienzan a cambiar de color, llenando el panorama con distintas tonalidades. Es un sitio perfecto para pasar una mañana y una tarde de ensueño. Después de practicar distintos deportes, quiere relajarse con una bebida, ¿no? Las personas que toman cerveza en China conocen bien la cerveza Yanjing. Esta es una cerveza ligera y fresca, y es también el orgullo de Xunyi. En esta fábrica moderna, los trabajadores llevan labores de mecanización de las operaciones y se encargan no solo de aumentar la producción, sino también de garantizar la máxima calidad y frescura. Al llegar a la puerta de la cervecería, se percibe el aroma de cebada. La cerveza Yanjing tiene un sistema estricto para procesar la materia grima. Después de 30 días de fermento, los cereales se convierten en la bebida más popular de los bares. La cerveza Yanjing tiene un color dorado y buena transparencia. Al golpear la pared del vaso, el aroma fuerte de cebada enseguida llena el aire y se producen espumas ricas. La fábrica Yanjing está abierta al público. Si uno está interesado de conocer el proceso de la producción de cerveza, puede hacer una reserva en la página web de Yanjing para tener un viaje peculiar por la cervecería y en el bar tomar una copia por gratis. Les invitamos a probar. ¡Salud! Los que viven en Beijing están facilitados del ligor al guoto de Niolanshan. El pueblo de Niolanshan, ubicado en el noreste de Shunyi, es de tierra fértil y es allí donde se producen cereales de muy buena calidad para producir ligores ricos. Desde el periodo del emperador Kangxi de la dinastía Qing, en Niolanshan, se han desarrollado las fábricas de alcohol, por lo que decimos que el ligor al guoto tiene 300 años de historia. ¡Suscríbete al guoto de Niolanshan! La verdadera forma es que el rigador se producen en el guoto de Niolanshan. Núanshan, en 1952, en el año de cenic bölio de los 4 distintoséricos de las muestras de la muestras de las muestras en el guoto de Niolanshan. Este lugar es el lugar en el lato de los muestras. El que se convierte en el andas del gueto de Nuolanshan. El que se convierte en el gueto de aquí. This es el lugar de la aldea. Y es el lugar de cuesta de la muestras deismatic. Es de Guestras del gueto en el guota deTON, es el lugar de que se convierte en el gueto. Hasta el momento, la fábrica Niu Lanshan todavía conserva la antigua fórmula de la dinastía Qing, pues es catalogado como patrimonio histórico a través de los siglos. En cuanto a si el vino Niu es delicioso o no, solamente los consumidores lo deciden. La gente Shunyi los invita a venir a disfrutar de esta deliciosa bebida. Aquí es Shunyi, un distrito de Beijing lleno de diversiones y atracciones. Los habitantes de Shunyi son aficionados de una vida lenta y relajada. Para turistas, aquí es un destino ideal para alejarse de los ruidos urbanos. Además, los servicios convenientes son impresionados. Así es esta edición de Diarios de Viaje. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!